Soy José Fino y Oriental de pura cepa, guatemalteco de puro corazón Mi pensamiento y mi corazón se inquietan al escuchar y cantar esta canción Tu nombre es San José por tu patrón, larada por la batalla, gran historia Donde escarjeros huyeron a cañón y a carrera le debemos la victoria Tu templo colonial es monumento, donde todos pedimos al Criador Que nos depas tranquilidad y entendimiento, para brindar al prójimo el amor Tu belleza natural es envidiable, tus aldeas como tu cerro huesque El aire que respiro es saludable, mi querido y amado San José Tus mujeres, tus hombres te han honrado y el amor a ti se te regala Un pedacito de tierra muy amado, de Chiquibula y mi linda Guatemala Tu templo colonial es monumento, donde todos pedimos al Criador Que nos depas tranquilidad y entendimiento, para brindar al prójimo el amor